Antioquia tiene una apuesta por la asociatividad territorial para superar los retos de largo plazo y consolidar a Antioquia en el 2040 como el corazón verde de América. Esta apuesta reconoce los atributos y dinámicas geoestratégicas que tiene el territorio por su localización en el centro del continente. La asociatividad es la clave para potenciar la competitividad de los territorios al impulsar la colaboración, la innovación y el desarrollo conjunto de las regiones.